Ahora nos encontramos en la prestigiosa playa de Atacames. Acá tenemos una variedad de negocios, comercios a todo nivel. En este caso, por ejemplo, aquí hay lo que usted elija en lo que es tatuajes. Hay una variedad en tatuajes para todos los gustos. Acá tenemos otra vista diferente y esta es la calle principal donde se encuentran todos los hospedajes o hoteles en el sector de Atacames. Uno llega aquí, se instala, busca el hotel que le agrada y pues empieza a participar de diferentes actividades que se pueden realizar en estas playas exquisitas de Esmeraldas, Atacames, Ecuador. Dice Hotel Le Castelli, Hotel Padal. Allá tenemos un hotel hermoso, vea, de 12 pisos. Y acá tenemos una construcción muy original. Hostal, dice, lujos. Habitaciones grupales. Como se puede ver, esta es en base a la caña de bambú. Qué bonita, mira, esa construcción muy original, fuera de lo común. Utilizando las cañas de bambú. Muy lindo, realmente. El adherido Neatrini, dice, mire qué bonito. Muy original, fuera de lo común. Aquí hay todo tipo de bares. Lo que usted elija. Miren esa belleza de hoteles. Jugos. Lo que usted quiera. Bar Madera Fina, dice. Está cerrado ahorita todavía, más tarde abre. Acá tenemos en Cebollados, bar cevichería, jamaica, dice. Sí, aquí. Esa es. Esa es. Bueno, mijo. Ya que tú. Esa es. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede grabar? ¿En problemas? ¿Por qué problemas, mijo? ¿Hacer propaganda Atacames es problemas? ¿Por qué el mundo te conozca que dónde es Atacames es problema? Esa es para mente obstruida el problema. Ya, claro. No. Para que vean los videos en YouTube con ese nombre. Estás tú como los serranos, hermano. No pareces costeño tú. La franquera va positiva. Para que vean los videos en YouTube con ese nombre. Acá tenemos otras vistas diferentes. Acá estamos en otro bar que se llama Najiba. Mire qué bonito, qué bien organizado. Acá tenemos otra variedad de bares. Y Atacames es muy grande, muy bonito, muy amplio. Tiene sus propios parqueos a la orilla del mar. Del océano pacífico. Acá tenemos otro bar muy agradable. Para disfrutar. Y acá tenemos otros, vean. Y esto continúa. Esto es inmensamente grande. Pues ahí los dejamos con una impresionante vista en las playas de Atacames. Gracias.